Hola, buenos días. El video de hoy es sobre cómo importar la encuesta del Inegi en OE a R. Para empezar, iniciamos lanzando R. Yo lo estoy haciendo desde RKWord. Y vamos a descargar la encuesta en OE. Voy a ir a Chrome. Voy a buscar Inegi. Y puedo hacer clic ya directamente en Empleo y Ocupación. O si quieren hacerlo más directamente, en OE, aquí me aparece el enlace directo. Bien, ahí hago clic en Microdatos. Voy a hacer clic en Base de Datos. Y ahí puedo escoger cuál de las bases de datos quiero. En este caso, puedo descargar Cuarto Trimestre de la Enoe. Yo les recomiendo particularmente SAF. Es un formato de SPSS. También lo pueden hacer desde CSV o desde DTA. Digamos, los tres formatos son aceptados. Incluso existe un paquete de R que ustedes pueden descargar y descargar directamente las bases de datos desde R. Pero el día de hoy lo vamos a hacer solamente desde SAF. Dan clic ahí y esperan a que termine la descarga. Por razones de tiempo yo ya lo descargué. Entonces voy a ir a Mis Descargas. Y se descarga Enoe N2020 Trimestre 4 SAF. Lo voy a descomprimir en el escritorio. Le voy a dar clic derecho. Extraer todo. Y voy a seleccionar el escritorio. Ahí voy a seleccionar Nuevo. Carpeta. En Noe. Ya que la tengo seleccionada, doy clic en Seleccionar Carpeta. Y ahí es a donde lo va a descargar. Le voy a dar clic en Extraer. Ya está descomprimida. Ya estoy en Escritorio en Noe. Y aquí puedo seleccionar cuál de las tablas que me ofrece comprimidas necesito. Ahora, para saber exactamente cuáles son las bases que necesito, puedo ir a la parte donde están los microdatos. Y hago clic en esto donde dice Archivos de Descarga. Archivos de Descarga. Y hago clic en donde dice Documentos sobre la Base de Datos. Ahí en Documentos sobre la Base de Datos aparece Conociendo la Base de Datos de la NOE. Ahí podemos descargar el PDF. Y entonces obtendrán este manual inicial con el que podemos empezar a trabajar y saber qué bases de datos tengo. En este caso, me dice que hay una tabla que se llama Tabla de Vivienda, Tabla de Hogares, Tabla de Sociodemográfico, Tabla de Cuestionario de Ocupación y Empleo 1 y Tabla de Cuestionario de Ocupación y Empleo 2. Entonces, cuando volteo a ver en mi carpeta, observo que efectivamente hay una que se llama BIF, que corresponde a Viviendas, el SDMT, que es Sociodemográficos, OJT, que es de Hogares, Cuestionario de Ocupación y Empleo 1 y Cuestionario de Ocupación y Empleo 2. COE 1 y COE 2. Entonces ya ubiqué cuáles son las tablas que yo tengo. Recordemos que si trabajamos con RKWord, estamos trabajando sobre el visor de datos que tiene como principio el Tidy Data. ¿Qué significa? Cada columna es una variable, cada fila es un caso. En este caso, por ejemplo, si yo cargo la tabla de hogares, cada caso es un hogar. Si yo cargo Sociodemográficos, esto se refiere a las personas que integran los hogares mayores de 12 años. Eso significa que los N de estas dos tablas serán diferentes. Importemos la de hogares para vernos a qué nos referimos. Voy a ir a RKWord, voy a ir a donde está Archivo, voy a hacer clic en donde dice Import, Import Format, Import SPSS. Y desde ahí puedo seleccionar, abrir diálogos de archivos, voy a ir al escritorio, voy a ir a NOE, y ahí en NOE voy a abrir la tabla de hogares. Doy clic en abrir, NOE, guión bajo, HOGT420.4, responde al cuarto trimestre, y 20 es correspondiente al año. Bien, podemos ver una previsualización, recuerden que la previsualización son solamente 50 líneas, y tenemos las variables que componen esta tabla. Aquí le voy a poner OJ, voy a seguir la misma lógica que aparece ahí, OJ, punto, voy a cerrar tantito la previsualización para que no me saque. Puedo escribir el nombre en Object to Save, ahí voy a ir a OJ, punto, y voy a hacerlo clic en el campo para colocar el trimestre que es 4 y el año 20. Le doy clic en Import as DataFrame, sí, Labels, Convert Variable Labels to RK Word Format, sí, Use Valuable Labels, sí, Maximum Number of Labels per Object, y bueno, es un número bastante generoso, son un millón, por lo pronto podemos importarlo así, si encontramos algún problema, entonces ya podemos volverlo a importar, y ya cambiaremos el encoding que haga falta. Nos dice que es un objeto muy grande, tiene 5.965.140 campos, les advierte que si tienen poca memoria pudieran tener problemas, pero te dice que si tu computadora tiene suficiente memoria no tendrá gran problema en manejarlo, entonces bueno, ya está. Y yo le di Continuar, considero que mi memoria sí da para esto, entonces sí funciona, tengo aquí mis datos, tengo 161.220 datos, y entonces está funcionando correctamente. Me ha importado las etiquetas, por ejemplo, me ha importado la ciudad, distribución semanal, la manera en la que se levantó, las viviendas a las que corresponde cada uno, y de esta manera tengo varios, este, acceso a varios. Vamos a importar aquí también socioeconómicos para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a repetir el proceso, vamos a ir a Archivo, Import, Import Format, Import SPSS. Voy a seleccionar la más grande, que es la Sociodemográficos. Vamos a hacer clic ahí en Abrir. Está llenando la base de datos, en este caso sí es una base de datos bastante grande, entonces tenemos que darle un poco de tiempo al motor DR, que está ocupado en la parte de abajo, para procesar todos los datos, ya está. Si quieren ver bien los mensajes, lo que pueden hacer es hacer más grande el mensaje, y entonces ya les aparecerá todo el mensaje completo, lo podemos cerrar. Les advierte sobre algunas modificaciones que realizó al archivo, para poderlo leer. Pero parece que no hay ningún problema en este sentido, ya tenemos nuestras columnas, y parece que lo está importando bien, con las etiquetas correctamente importadas. Aquí le vamos a quitar otra vez la Preview, para cambiar el nombre, y le voy a poner Sociodemográficos, SD, vamos para ver cómo está en este caso, SDEMT, y le voy a poner punto, y le voy a poner los números 420, punto, y le voy a dar clic en, submit, ya me manda, aquí si son 39.246.900 campos, le vamos a decir que en este momento cancel, me dice que no pudo ser abierto por RKWord, porque le dijimos que no, entonces le decimos que está bien, y ya tenemos nuestro objeto de este lado. en este caso, si yo no lo veo, puedo hacer clic izquierdo sobre Workspace, y entonces tendría acceso a mis tablas. Pudiera seguir importando, pero en este momento, no quisiera cargar mucho a un solo archivo, sobre todo, si la computadora no soporta mucha, mucha carga. lo que pueden hacer es crear un área de trabajo para cada tabla, si consideran que es muy grande, si consideran que su computadora tiene suficiente memoria, pueden cargar las tablas, todas las tablas en la misma área de trabajo, para poder trabajar con ellas. pero bueno, vamos a abrir ahora sí este, este, esta tabla, aquí tenemos acceso a las variables, puedo ver cuáles son factores, cuáles son numéricas, y cuáles son de cadena, y entonces, bueno, ahí puedo, este, ya dar doble clic, para acceder, y a una visualización. siempre una buena idea, cuando uno no va a modificar datos, es decirle que lo cierre para la edición, ahorita sigue trabajando, vamos a esperar tantito, que termine de cargarlo, porque si es un objeto, bastante grande, aquí vamos viendo como va avanzando, cargando el objeto, ya, cuando llega a la fila final, ha terminado de cargarlo, y entonces le damos lock, para digamos, no modificar accidentalmente, algún dato, y puedo revisar el n, por ejemplo, aquí tengo 356,790, personas que viven en los hogares, que tengo disponibles, en la primer, tabla, entonces, bueno, esa es la forma en la que podemos nosotros importar, nuestros datos de la NOE, a R, bien, pues, eso sería todo, muchas gracias, que estén bien.